No digas que no, no es parte espera en ninguna estación Andar de aquí para allá, calle mojada, cara sin nombre Los humillados, los desheredados, viven mejor después de muertos Por eso la sombra del cuervo llama su puerta con un sol del dedo Aquel tipo raro defiende el miedo Así son las reglas del juego cuando está perdido el reto Puedes darte cuenta que nunca se hace viejo ni cambia de cerebro Nadie evita la paliza con salir corriendo